Si piensas en volver a mí Y de nuevo conquistarme Quedrá que ser como yo quiero Y si no, no voy a enamorarme Que yo he cambiado y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva a ti los pantalones Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas diez bujones No te puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que mi vida es tu cariño Entre amigos y canciones Y quien sabe con mujeres Siempre sigo somos hoy Un bohemio, un soñador De la vida enamorada Y te quiero a ti los pantalones Y te quiero a mi manera Y te quiero a ti los pantalones 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 Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva.